Cuánto silencio en la casa, sigo sin saber de ti, nada es lo mismo en mi vida, cómo me haces falta, sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas, sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir si tú no estás, no voy a rendirme, te lo prometí, no pierdo la fe, quiero estar en paz, te sigo buscando, no descansaré, lo juro por ti, te voy a encontrar, te extraño mi amor, cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar.